Salen los participantes del clásico de la velocidad, la salida es mala para el nevado, está quedando en el último puesto, allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Crystal Jack por la parte interna a tomar el primer lugar, el caballo Draco se acomoda en el segundo, en el tercero Fernando Alonso, en el cuarto Dreamer, en el quinto viene buscando ubicación por fuera Happy Lion, entre ellos anda Magnífico, luego trata de recuperarse por dentro de Happy Angel con Rui Roy, el caballo Mr. Cano, Classic Park, el nevado anda último. Clásico de la velocidad, temporada 2009, Crystal Jack está dominando, Draco sin embargo no da tregua, va por fuera a pescuezo, peleando por el primer lugar, Crystal Jack y Draco en pelea por el primer puesto, en el tercero permanece Fernando Alonso, en el cuarto lugar se cola de Happy Angel, Draco por fuera, Crystal Jack y se viene colando, Fernando Alonso por la parte central cuando enderezaron en la recta final de Track TV, la emoción de ganar, no cede la yegua a Crystal Jack, insiste Draco por centro de cancha, y el caballo Fernando Alonso también trata de terciar en la playa, Crystal Jack está dominando, Draco a la carga desde el fondo, se viene acercando la sorpresa, el ejemplar Happy Lion, Fernando Alonso contra Crystal Jack, a la carga Happy Lion, pasó Fernando Alonso a dominar la carrera, y Classic Par es el que más corre por dentro, Classic Par contra Fernando Alonso, emparejó, pasó, adelante el cuatro, ganó Classic Par, el clásico, en el segundo Fernando Alonso, tercero Happy Lion, cuarto el nevado, quinto el caballo Mr. Cano, luego de Happy Angel con los caballos Rui Rua, Crystal Jack Draco y Magnífico en el último puesto.